Uno de los caprichos que me ha consentido mi papi a hacer una operación de pecho. Lo quería y lo quería ya. Mi papi me salvó la vida. Son muchos años de dura lucha, pa' que los tiren ahora al suelo. Son muchos años de dura lucha, reclamando la igualdad. Son muchos años de dura lucha, pa' conseguir tus derechos. Son muchos años de resistencia, pa' que te infundan el miedo mujer. Pa' que luego sea mujer florero, que triste es él, no lo puedo ni ver. A esas personas las ponía yo a leer, a esas personas las ponía yo a leer. Cuando programas a estas alturas, ponle la maceta pa' vender su basura. Cuando programas a estas alturas, ponle la maceta pa' vender su basura. Sura, dura, para vender su basura. Sura, dura, para vender su basura. Puedo la basura, que me da. Dura, dura, para vender su basura Vende la basura, el resto que me da Dura, dura, para vender su basura Vende la basura, el resto que me da Dura, dura, para vender su basura Vende la basura, el resto que me da El chacero a tanta humillación Ponte un poco de la degrabación No consientas prejustificación Somos todos sarturemos con valor El chacero a tanta humillación Ponte un poco de la degrabación No consientas prejustificación Somos todos joderos Ponte un poco de la degrabación Mi sumisa Mi devota Yo te quiero Linda y loca Mi sumisa Mi devota Yo te quiero Mi sumisa Mi sumisa Yo te quiero A tanta humillación Ponte un poco de la degrabación No consientas prejustificación Somos todos sarturemos con valor El chacero a tanta humillación Ponte un poco de la degrabación No consientas prejustificación Somos todos joderos No consientas prejustificación Yo te quiero